La Juventud Taurina de Jaén 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 Va a ser un evento bonito, interesante y con sorpresas Vamos a comenzarlo ya y yo voy a ceder la palabra al presidente de Juventud Taurina de Jaén La Juventud Taurina de Jaén Buenas tardes y sean bienvenidos a la primera Gala Limón Como presidente de este colectivo es para mí un privilegio tener la responsabilidad de no defraudar a los más de 120 jóvenes que hasta el momento formamos este proyecto Taurino Decía Víctor Barrio que la tauromaquia no hay que defenderla sino enseñarla y con esa idea nació esta entidad que desde su fundación ahora justo un año pretende trabajar en beneficio de la tauromaquia y del aficionado especialmente centrado en la figura de los jóvenes Quienes nos conocen han podido sentir que a Limón es un colectivo repleto de ilusión, un crisol de trabajo, compromiso y afición Una apasionante y desinteresada entidad que gracias a todos ustedes que nos respaldan día tras día hoy hace realidad uno de sus más ambiciosos proyectos, nuestra primera Gala Es una alegría para nosotros estar aquí, un verdadero honor juntarnos para celebrar nuestro primer aniversario de vida Homenajeando al maestro Francisco Oliver Ordoñez Paquirri Recientemente retirado de los ruedos en la goyesca de Ronda, baluarte del torero y representante de una de las dinancias más importantes de la historia Deseo que se dejen llevar y disfruten de cada momento y que cuando acabe la gala salgan emocionados de este teatro Por mi parte solo me queda reiterarles mi agradecimiento con su presencia y colaboración para el desarrollo de este acto Invitarles a ver a continuación el vídeo que hemos editado como resumen de este primer año Y pronunciar esa frase que tanto nos une ¡Viva el toreo! 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 ¡Suscríbete! 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 Buenas tardes. Muchísimas gracias. Estoy ahora mismo súper emocionada. Es una herida muy grande para nuestra asociación Pídeme la Luna, estar en esta primera gala de los jóvenes taurinos de Jaén, a Limón. Pídeme la Luna, como ya conoceréis, yo creo que todos, es esa fábrica de sueños que se encarga cada día de cumplir todos los sueños de nuestros niños de oncología del Hospital Infantil de Jaén. Pídeme la Luna, estallera de historias bonitas, de historias emocionantes, de historias impresionantes que dejan huellas. Hay que seguir cumpliendo muchísimos sueños. Quiero agradecer profundamente a estos jóvenes de Limón esta campaña solidaria tan bonita que han estado realizando, desarrollando durante todo el curso. Quiero agradecer también a Isabel Azañón, concejal de Cultura, que nos abra sus puertas de para el fan y que nos arrope siempre con tanto cariño. Nuestros niños tienen que seguir cumpliendo sueños. Ellos se lo merecen y de verdad merecen la pena. Aquí hay uno de ellos, visto, hay muchos más. Agradezco profundamente de verdad este gesto tan bonito y muchísimas gracias de nuevo a todos. Gracias. Vamos a continuar con esta gala y vamos a entrar ya en el acto principal de la misma, que es el homenaje que la juventud taurina de Jaén quiere dar en el día de hoy a Francisco Rivera Ordóñez, matador de toros, y no se puede decir nunca cómo deja de ser de un matador de toros, aunque hace cinco días ocurriera lo que ocurrió. Que además de acompañarnos va a estar sobre este escenario con un compañero junto al que va a repasar su historia taurina, su vida. Le acompaña un contrastado periodista taurino que seguro que todos hemos leído o escuchado en alguna ocasión. Es Emilio Trigo, que actualmente lo hace, sus tareas en Radio Nacional de España, en el programa Clarín, colaboración en la cadena SED en Sevilla y en el portal Taurino, un toro. Una trayectoria muy brillante que hoy vamos a poder disfrutar aquí en Cali. Así que vamos a conocer la figura de Francisco Rivera Ordóñez, vamos a comenzar viéndolo en imágenes. Salomio es mi padre de Ludwig, que te lo he hecho en la plaza, y lo que he hecho fuera de la plaza, evidentemente me tiraba de las orejas. Nunca pensaré que te va a nivel mental. Mi padre es otra cosa. Mi padre de Ludwig, que te lo he hecho en la plaza, y lo que he hecho en la plaza. Me he hecho en la plaza. Mi padre de Ludwig, que te lo he hecho en la plaza. Mi padre de Ludwig, que te lo he hecho en la plaza, y lo que he hecho en la plaza. Y dice, si me hubieras dicho que quieres ser torero, tú me hubieras dicho, tú estás chala. Ser torero es casi imposible. Pero como me dijiste que querías intentar, dije, bueno, pues a lo mejor no es tan tonto el niño. Y entonces me dijo, dice, bueno, pues si quieres intentar ser torero, lo que tienes que empezar a hacer es vida de torero. Mi madre me ha inculcado el amor a Triana, a Cristo hasta esta edad, esperanza de Triana y también a Rocío. Mi vida es mi hermandad, vinculado desde niño, la primera vez que me nací en Nazareno tenía tres meses. Mi madre, mi padre, mis abuelos me han inculcado el amor a nuestro Santísimo Cristo y a nuestra Madre Esperanza. Y bueno, se va a salirnos toda mi vida, he vivido la hermandad desde siempre, siempre he estado vinculado a toda la vida de la hermandad. Ahora tengo la suerte, el privilegio de ser el postralero de los Santísimo Mesachas Caídas, que para mí es lo más grande que va a pasar en mi vida. Y siempre he pensado en algún momento, ¿no?, seguir los pasos de mi abuelo y aportar mi benito de arena a mi hermandad, ¿no? Y siempre he pensado en mi vida. Y como madre, eso es lo peor del mundo. Yo siempre digo que los preferiría poner a todos en una coctelera, que traeran todos un día, menos que traer a mi hija. ¡Gracias! 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 A mí, mi profesión, así me refugio siempre. Y es un sitio en el... Es eso, o sea, ahí nadie puede conmigo, ¿no? ¿Sí me entiendes, no? Ahí el único que puede conmigo es el toro. Y el toro está dispuesto a dar su vida por mí y exige que yo esté dispuesto a darla por él, ¿no? Pero ese es mi mundo. Ahí nadie puede molestarme, nadie puede... Si yo soy capaz y el toro me ayuda, nadie puede conmigo. La de los toro de los machos, la que respira en la sierra, la del niño de la palma ronda. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! La belleza, un árbol rogero, ronda, ronda, ronda. Ronda, la de los toreros machos, la que respira en la sierra, la del niño de la palma, ronda. La belleza, tiene salvaje, la madre de los bordoñes, el rienzo de pintores, y un lujano poeta, madriñeras de colores, ronda, 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 ronda. La belleza, caída de Pedro Romero, el ilumbró tu belleza, tu marja, un rogero, ronda, 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 ronda. Te quiero. En el recreo de San Cayetano hay dos niños jugando al torero. Tienen 6 o 7 años y el veneno de la tauromaquia en el cuerpo. Hace no mucho que daban la vuelta al ruedo y la bolleca de ronda, de la mano de Antonio Ordóñez y de Paquirri, su abuelo y su padre. Son Francisco y Cayetano, que, ajeno a su alrededor, al peligro de los toros y a la dinastía que le corre por las venas, se convencen de ser toreros, tarde tras tarde, en el patio de la casa familiar. Ninguno de los dos sabe lo que el destino les depara, pero a Francisco, el mayor, en ese juego de ilusiones, desvestida y lanza al viento, en esa simulación del arte más bello, le llena cada vez más ese halo toreo. Inocentemente los niños juegan, cortan su inficio a orejas, pasan los días, las tardes, los patios de cuadrilla y tentaderos con el padre. La admiración, Paquirri, Ordóñez, maestros de maestros. Un juego de niños hoy, ajeno al mañana. Tus sueños no eran de niños, ni de niños, era tu juego. Tus sueños no eran de niños, ni 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 de niños. Y a Dios rezando pedía, ayúdame a ser tu hijo. Un juego que traería los azules, el grano y oro, la portagallola, la banderilla, el desplante, el intentar querer ser torero, el debut en ronda, traería la alternativa, Sevilla, las dos orejas, el maestro en el cielo. Orgullo de dinastía, la casa de los Rivera, Ordóñez por bandera, vivir y disfrutar de la profesión más bonita del mundo, de la vida, porque todo lleva. La alternativa Cayetano, ser historia del toreo, la medalla de las bellas artes, torero de dinastía, distante, mil ochocientas corridas de toros, el deseo cumplido de llevar el nombre del padre en los carteles, la última bollezca, todo, todo vendría, el embrujo de Triana, el sol, el alma peregrina, la sal, volver a las tradiciones, el son y hoy, maestro, cumplir lo imposible, que en la imaginación los sueños a veces se cumplen. ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! Eres claro, tú eres parte de esa tarde Que hasta el cielo baja el ruedo Va a fundirse con tu arte Que el niño de la paz montado en su caleza Hace el pasillo en ronda Que no quiere dejar solo a Francisco frente al toro Ni lo quiere dejar Goya que este año tiene abono Uno a uno van volviendo Y es que dicen que se retira Que tan grande dinastía, orgullo para el toreo Junta reza en la capilla Cantón y Ordoñez, Dominguín y Cayetano Al Tres Caídas están rezando Pa' que no le falte un ole Ni de la esperanza del capote La esperanza del triano La esperanza del triano La esperanza del triano Y la mano lo desacuerdo Tu arte Francisco no va a seguir enloquecer Mientras Pa' que rea a su hijo En susurro le va diciendo Estos son sueños Francisco Casi el toreo Volver a hacer el pasillo Y hacerlo al lado vuestro Que yo nunca lo pensé Pero la suerte que tengo Cuando lo hablo con tu abuelo Bien nos hace volver Y bien nos vale este miedo Hoy ronda está distinta Que si siempre te cuento Hoy tiene mucho de misterio Que el cartel de la despedida Está aquí El toreo eterno Llena está la plaza Carmen con su mantilla Que si presumía la serranía Hoy nadie le planta cara Que ronda por torería Por el arte y por su historia Por su gracia y su leyenda Siempre hará que permanezca En el libro de la memoria La última De Francisco Rivera 25 años torero Una vida y una sangre Que valen un reconocimiento Y que en la última gollezca Pisar del último albero Solo podía ser allí Y solo los jóvenes Los primeros En querer aplaudir Con el máximo respeto Osted, maestro Ya está la plaza a la notar Suena el clarín Se abre el chiquero Hemingway quiere verlo Y Orson Well Y Jair Incero Queda un torre nada más Y nadie quiere perdérselo Que el lance será fugaz Pero queda en el recuerdo Y hasta la última toca Está vivo el misterio Que grande el toreo Y ronda Y triana Y poder vivir los sueños Y tener ánimo En su gala Sus veinticinco años Torero El último alro ¡Aplausos! Gracias. Gracias. Y ahora que hacemos el sitio. Eso estaba yo pensando, Francisco. Porque después de la que han formado, pues nos han apretado los machos, ¿eh? Yo creo que da la gracia ahí. No, tú nunca has sido torero de pasta. Ya sí, ya no, ya estoy jubilado. Eso de jubilado suena fuerte, ¿eh? Ya. Bueno, muchas gracias. La verdad que no tengo palabras. O sea, qué bonito, ¿no? Yo creo que en mi vida me han hecho cosas tan bonitas. Hay muchas gracias. Estoy tremendamente emocionado, ¿verdad? Por lo que acabo de vivir. Y el capítulo de llorar y todo. Muchas gracias. A todos los técnicos, cuando me han llegado al corazón, ya no soy vuestro paciente. Buenas noches. Excelentísimo señor Don Francisco Rivero Aldoñe. Excelentísimas autoridades. Señora concejada de Cultura, Educación, Universidad Poblada, doña María Isabel Azañón Rubio. Señor presidente de la Juventud Tabrina de Belón, Hernando Caro. Señora presidenta de la asociación Pide Melaluna, doña Marisol Escribano. Señor distinguida junta directiva, estimados amigos, presidente de la Federación Tabrina de Jaén, aficionados todos, socios, Jaén en definitiva. Cartel de la Villeta, Francisco, en el teatro. Hasta arriba. Hasta arriba. Hay muchos sentimientos, muchas sensaciones de las que hemos vivido antes de profundizar en estos 25 años. 26. 26. En primer lugar quiero expresar mi gratitud por estar aquí y como no también a Francisco, porque me consta que ha hecho un esfuerzo en venir, ha venido encantado, pero es verdad que la semana no ha sido la mejor semana en cuanto a relax. Porque esa voltereta que me ronda en el primer toro la he hecho tomar alguna que otra medicación y estar en algo de reposo. Por tanto, mi agradecimiento Francisco y por supuesto, como no, a todos ustedes que nos acompañan esta noche. Porque les puedo decir que es un verdadero privilegio sentir este teatro de la media hasta las trancas, hasta arriba, de gente. En segundo lugar quiero resaltar el notable esfuerzo ejecutado por esta juventud taurina para realizar este tipo de eventos, sobre todo por continuar con esa divulgación de la fiesta. Está claro que soy virgen desde el amor y la pasión que se le pone a la taromaquia y ha quedado más que demostrado, no solo en este vídeo, sino en este prólogo que hemos vivido con tanto sentimiento. Así que mi enhorabuena por esta primera gala y toda la suerte del mundo para continuar con proyectos como este. Así que, señores, felicidades a todos vosotros. ¿Quiero...? Una por vosotros. En la tarde y noche de hoy vamos a intentar profundizar en lo que es la figura del tonero y la persona. Y está claro que son 26 años, 26 años, pero debajo del traje de la historia... Bueno, 25 años, 26 temporadas, ¿verdad? 25 años, 26 temporadas. Pues hagamos más, al final vamos a llegar a... No, que son 26 temporadas, pero 25 años es... Bueno, pues les tengo que decir que nuestro invitado, como pueden ustedes observar, es de los más sencillos, honestos y sinceros profesionales del mundo del toro que este humilde periodista ha conocido durante esta vida. Por cierto, tengo que darle las gracias, como no, y no me quiero olvidar a mi compañero Javier por esas generosas palabras que ha tenido hacia mi persona. Una figura del toreo que se ha entregado cada tarde a su profesión, llevando a gala el peso de la responsabilidad. Y como bien se ha dicho aquí, en él confluyen tres sangres de dinastías toreras que han pasado en la historia y que tienen un pilar fundamental en la historia viva del toreo y en la historia también contemporánea. Francisco Rivera Ardoñez, su sangre, hijo de don Francisco Rivera Pérez, patín. Nieto de don Antonio Ardoñez Araújo. Y este alto linaje taburino le rodeó una inusitada expedición de los primeros pasos, lo que también es sobrino-nieto de Luis Miguel González Lucas, conocido por todos por Luis Miguel Domínguez. Cuando Rivera Ardoñez decidió seguir la escena de esa saga torera que generó la vida, conmocionó al mundo taurino, que desde su debú en Ronda, en el año 91, quiso saber cómo era esa rama nacida de tan importante tronco torero. Esa tarde, a plaza llena, no podía ser de otra forma, con Chicuelo y con Javier Conde, Francisco comenzó a mostrar las razones y en el ruedo de lo que era su tauromaquia. Allí no perdían ojo ni el maestro Dóñez ni tampoco Luis Miguel Domínguez. Aquel día se quedaron con la raza y con el valor de aquel recién nacido para la tauromaquia. Y esos son los pilares sólidos con los que Francisco ha sustentado 27... También en Ronda le vio debutar con picadores. Eso fue en el año 92. Su presencia en plazas de responsabilidad, Sevilla, Madrid, Irlanda, etc. Le colocan ante los ojos el juicio de la afición y de la crítica. Esa crítica no a veces tan tan favor, tan lo habla. Y sobre todo querían ver cosas de su padre y cosas de su abuelo, sin darse cuenta todavía que Francisco era totalmente distinto, aunque lo llevaba en lo general. Todo esto todo empieza a suceder en la alternativa en el año 95, un 23 de abril, para ser más exactos. Fue en la maestranza donde entró su exponente ascendencia, Doneda, sobre la espalda, y salió sobre ella, pues siendo sencillamente Francisco. Francisco. Aquel día, pues estaba Espartaco, estaba resumiendo un rique con un hierro de Torre Estrela. El público, que entendió la identidad de un torero nuevo y se ilusionó profundamente con él, desde aquella tarde, después llegó un nuevo triunfo en Sevilla. Eso es seguro porque Francisco tiene una memoria sensacional. Lo ha ido desgrosando cuando veía el vídeo. Cada vez pues hablaremos del vídeo. Tres días después de aquella alternativa, un diario de Sancho y Guadalupe corta las dos horas. Y en aquel momento ya adopta la vitola por méritos propios y el grado de figura del torero. Su capacidad, su raza, su valor, la verdad, la profundidad. Sin artificios, sin concesiones, sin conseguir nada ni vender nada. Esas son las cotas más altas a los contoreros que puede aspirar. La vitola de su figura del torero y mantenerla durante todo este tiempo. En estos, esos son pocos, tan jóvenes, los que han logrado, aunque en escasamente cuatro o cinco años, o tal vez menos, ya se ha cumplido. Son muy pocos los que han conseguido eso. A mí no los hay, evidentemente no es el caso en el día de hoy. Hay que decir que la frescura, la verdad, pues movilizan a muchísima gente. Gente, una afición que añora la presencia de toreros capaces de darlo absolutamente todo. Estamos hablando de unos años no demasiado buenos en el torero. En el año 96 llega otra gran prueba. Ha sido la confirmación de esa que han visto ustedes, con José Lito o con Enrique Porte, ante una imponente corrida de Samuel Flores. De hecho, casi no cabía el toro en la muleta. No cabía, ¿vale? Es que no cabía. Responde con raza y además toreando profundamente al natural. Sin embargo, días después, y sobre todo aquel día, ocurre un hecho que los dos que se disputaban en el centro del toreo, tanto José Lito como José Lito como José, casi lo dejan aislado en una rivalidad de quite, era como un mero espectador. Pero bueno, aquello le hizo sacar de dentro todavía más raza si cabe, ¿no? Y formó un verdadero lío. Dio una reconocidísima vuelta a ruedo, Madrid se le entregó. Y a partir de ahí, al día siguiente o a los pocos días, bueno, pues a una corrida de los bayones le corta una oreja y entra a formar parte de ese cartel que ustedes están viendo ahí. El cartel bautizado como el cartel de los tres tenores. José Lito, Enrique Ponce y Francisco Rivero. En el año 97 casi la cruz a puerta del príncipe, la espada, se la quitó. Sin embargo, bueno, pues, Valencia, Zaragoza, Málaga. En Málaga corta cinco orejas en el total. Nada más y nada menos. En Barcelona, Geret, Toledo, El Puerto, Murcia, Coruña, Bilbao. Señores, un sinfín de plazas. Podríamos estar aquí, pues, muchísimas, muchísimas horas. Una lesión de ligamento, pues, se le obliga a cortar la temporada. No llegan momentos muy buenos. En el año 98, que no fue fácil, sin embargo, se estabiliza nada más y nada menos que 90 corridas de todos. Nada. Con todo, Rivera no declina su empeño de estar arriba y pesa los malos lotes y esa espada. Pues, se torea muy bien un ejemplar de Manolo González en Sevilla y se juega la vida en Pamplona, que lo han visto ustedes ahí, con unos pantalones vaqueros cortos, donde le corta dos vareras a un toro de Marqués de Lume, como decía aquí, con lo bajini, como decimos nosotros, que con dos costillas partidas. En el año 2000, acorta su número de actuaciones más preocupado de ordenar sus ideas, de afinar sus taromaquias, su forma, que se han depurado mucho más en estos últimos años, dicen los aspectos, que ha aparecido un Rivera más en Gordoña. No sé si eso está de acuerdo o no, lo vamos a dejar ahí para después hablarlo en la conversación que vamos a tener. Más estético, más reposado, más profundo, una vez superadas las tensiones de esos agobios y de esos problemas de la rodilla, etc. Cabe destacar sus importantes triunfos en la boyezca de Ronda. Está claro, tenemos que hablar de Ronda. Y hay una, principalmente una, en el año 2002, donde se encontró un correo suave, elegante, dando muestras de muchísima calidad. Aquella corrida confirmó una nueva invención en el torero de Francisco de Ibera. Y hablamos del año 2001. También Francisco, y aquí hoy hemos tenido la parte solidaria, es un torero muy solidario, torero sin fin de festivales dedicados a obras benéficas. En el año 2008, por ejemplo, en Antequera, pues se encierra con Seixoto, era su corrida número 1000. No, fue en Estepona. En Estepona. Y en Antequera, que celebramos los meses. Nada, pero no pude esperar, se contaron un golpe y no traigo. No, nada. Bueno, se recordaron los fondos. Aquellos fondos fueron para la fibrosis. No sé si lo recuerdo perfectamente. En Estepona. Sí, sí. Durante su trayectoria, le han sido conseguidos muchísimos premios. Se ha citado aquí, en la Medalla de Oro de las Bellas Artes del año 2008. Francisco, con su más de 1800 Corridas de Toros y todos esos años en la Línea, ha triunfado en lo que puede ser uno de los retos más duros y apasionantes de las últimas décadas de su persona, que ha sido reivindicarse a sí mismo. Sin lugar a dudas, lo que ha experimentado Francisco Rivera Rodoñez ha sido encombrar una fibra sobre su propia fibra. Tremendamente difícil todo esto que ha hablado. Ha lanzado a reñir conocimientos antagónicos en su propia intimidad, como si torearan en la soledad del campo, exclusivamente para esto, donde allí no hay dinero ni donde más foco hay. Francisco ha liberado al torero que en realidad es con la estabilidad que ha encontrado gracias a su madurez profesional que le ha ayudado a sacar todo lo que llevaba adentro. Además, también hay otra cosa fundamental en todo este tiempo, que ya el corte de las orejas quedaron atrás. Esa necesidad imperiosa de cortarla, de tener las estadísticas, se quedaron a hablar. Ya se torea para sí mismo y se disfruta mucho más de todo lo que se hace. Esa honradez de la que le hablo jamás le ha permitido solicitar nunca ningún aplauso en el ruedo a ningún respetable. La respetable, si lo veía oportuno, se lo daba. Nosotros, hoy aquí presentes, que nos sentimos muy orgullosos de lo que es y ha sido Francisco Rivera Rodoñez, Paquip de los carteles, permítanme ustedes que le pidamos desde aquí una ovación sin que una vez más la haya solicitado. He intentado resumir brevemente de forma genérica tantos años de trayectoria. Les puedo decir que me siento muy feliz por estar aquí con todos vosotros, por estar al lado de Francisco, con el que me da una buena amistad. Él ha crecido en su profesión de estudiante de Odeo y yo poquito a poco iba forjando mi carrera. Pero Francisco, hablando de todo esto, está claro que ni Sevilla, ni Madrid, ni Bajañía, que perdón. En Ronda empezó todo y en Ronda acabó todo. Bueno, muchas gracias por las cosas tan bonitas que has dicho de mí. Yo y yo nos conocemos hace muchos años ya. compartimos pasiones juntos, ¿no?, como puede ser la Semana Santa y lo consideramos lo mío, ¿no? Entonces, muchas cosas de las que ha dicho sale de la amistad y el cariño que me tiene. No es hace que hay que decir. Tenía que ser Ronda, sí. Hubo un momento que... Zaragoza, para mí... Zaragoza ha sido una plaza muy especial dentro de lo duro que es Zaragoza, ¿no? Pero yo he vivido tales, mi especiales y a mí, tanto personal como profesionalmente, Zaragoza me ha dado mucho. Y hubo un momento, oye, pues, vamos a echar la temporada entera, ¿no?, y llegar a Zaragoza o a Jaén. Pero Raúl me apoderaba, el trato no lo tuvo, claro, y dijo, Ronda. Ronda, con tu gente, con tu historia, con tu familia, con tus raíces. Ese es el sitio y no ha dado más vuelta. Y la verdad que acepto de ti. La cosa no empezó bien porque ese primer toro hubo muchas, muchas, muchas teclas. La vuelta de esta fue tremenda que el centro no tenía mucho dolor. Estaba claro, ¿no? ¿Te podías decir que no fuéramos la puerta grande? Yo creo que ha sido un poco la definición de mi carrera, ¿no? No he sido un toroero, creo, especialmente con muy buena suerte en los troteos. Y, bueno, el primer año me dio la alternativa. Yo no soy muy de estadística, si me pierdo, pero tengo un amigo que es un enfermito de las estadísticas y el otro día me volvió loco. ¿Sabes qué? El primer año te cogieron 76 toros. Digo, pues, mira, no. No sabía. El primer año me pegaban 76 voltareta. Me volvía todos los días, ¿sabes? De hecho, tenía un amigo que me llamaba Paquito Voltareta. Y, bueno, pues yo creo que fue un poco resumido toda mi trayectoria, ¿no? Lo di todo y salvo de la oportunidad de hacer todo lo que pueda y fue un día fue muy bonito. Fue muy bonito. Muy bonito. Yo, de los días más emocionantes he sentido y con más cariño que el sentido de tanta gente que quiero que respeto a la tira. No, la verdad que fue... Todavía estoy perdonadme, pero estoy todavía con una nube asimilando sensaciones que todavía me vienen, ¿no? Y la verdad que se todavía un poquito desubicaba. eso fue antes, durante y después. Antes no. Antes no. ¿No lo pensabas? No. Antes no, pero yo he echado la temporada pensando que el año que viene tenía que todo otra vez. Pero antes de la temporada. No, ya, ya. Bueno, he echado la temporada pensando que tenía que crear el año que viene otra vez y ganar el primer puesto y sobre todo quien se ha estado siempre es el ser digno del vestido de luz. Y la hoyezca yo aquí no me considero empresario pero yo me considero lo que es la hoyezca para los que hayáis estado son muchos detalles, ¿no? La hoyezca son muchos detalles chiquitos que juntos crean esa obra de arte, ¿no? Ese monumento vivo que yo le llamo que es un monumento vivo al más grande, ¿no? A su turno de hoyezca. Entonces, los días previos lo que me centré en organizar, ¿no? Hay gente que tiene un equipo fantástico gracias a ellos saben todo cómo sale pero claro son tantas juntaditas tantos detallitos y que me centré en organizarlo lo antes posible para tener tiempo de salir y de estar tranquilo. Y no, no pensé no pensé no le di vuelta sabía que venían muchos amigos míos muchos muy lejos para estar conmigo ese día pero ya te digo me metí en la organización y en que llegara el día y como Ronda tiene esa magia de que cualquier cosa puede pasar y que bueno que sea lo que lo que Dios quiera que pase lo que lo que tenga que pasar y y ese día pues empezaron a pasar cosas y la verdad que no sabría explicarla ese día personalmente estaba muy tenso con el último toro el que hemos visto antes plantes porque no le había demasiadas buenas intenciones pero en la entrega fíjate que ese todo me enamoró lo vi lo vi en León que se quedó sobero no se vivió me enamoré de él esas veces que vas a la plaza que no vas nunca pero bueno se ha hecho poder haber ido a la plaza por la mañana bueno voy siempre pero no veo los toros pero León me dio por subir lo vi y me enamoré y luego bueno hubo calidad pero se apagó pronto pero Dios lo ha querido así así entiendo ahora por qué sale ese toro y no los dos obreros que estaban reseñados en la tablilla sí porque además todo el mundo que estábamos allí nos preguntaba bueno y este toro de dónde sale si este no está en la tablilla estabas contigo yo era como un ninja estaba ahí bueno dentro de ese cúmulo de sensaciones según tengo entendido si te preocupaba más el día después me sigue preocupando porque yo todavía como que me he llegado el día después un poquito pero me da mucha angustia me da mucha angustia a ver no estoy para ir el toro pero es un momento personal increíble y profesional en el momento que estoy tratando muchísimo de ponerme el traje de luz pero precisamente amo tanto al toro que yo a mí mismo primero no me permitiría irme tanto que un toro jamás le dar y luego irme quitándome el vestido y decir lo quito porque ya no aguanto más esto no me lo permitiría yo ni tampoco entonces bueno quizás es un poquito canto una persona que quiero mucho me dijo un día más rico te tienes que ir tres o cuatro años antes de que te echen y es mucho más bonito que te digan no te vayas que te digan que ya y y la verdad que bueno lo piensas fríamente ves como están las cosas en mi casa ya era ya ni hacer una tragedia ni la torreada la verdad de Huesca para acá hace dos años el golpe que tuve en Huesca ya mi hija mayor mi hermano mi tío ya era la vecindad ya la torreada era como si fuera ya a Canstar y la verdad que era muy duro ¿no? para ellos y bueno pues lo pones todo lo sumas lo restas y bueno me ha dado una infección no fácil mi abuelo mi abuelo un día con un amigo suyo me escuché y decía el torero es un artista frustrado nunca lo entendí ¿verdad? que le he de ir le hablo y ya podía tener 16 años y no lo acababa de entender y este año pues le he dado más vueltas a la cabeza a eso que decía mi abuelo ¿no? porque y decía no, yo todavía sigo toreando con la toalla en el baño pero el torero es un artista frustrado y yo creo que somos tenemos ese punto frustrado porque hay momentos que tienes que dejar de ejercer por eso por amor a ella o mejor con tu capacidad porque ya físicamente no puedas porque ya emocionalmente no puedas que el miedo ya supere al valor y y es muy triste muy triste ¿no? porque lo que te ocupa es todo es nada yo me fui de los años porque estaba cansado estaba no estaba bien lo claro y lo decidí y lo decidí y yo creo que no no se lo dije a nadie acabé de lanzar a goza y a mi casa se lo dije cada día por la mañana la mujer que yo sabía era mujer y me apoderaba y me fui dos años porque necesitaba coger a ella pero ahora me voy en un momento sí de momento a mucho de menos porque además mira que hago cosas ¿eh? nada 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 te da ni la mitad de la sensación que da todo nada eso no se puede comparar con nada y estoy consciente de ver he hecho muchísimo de menos pero bueno también tirar la moneda todas las tardes los veces también se va a pensar que lo va te decía que es muy sincero muy honesto muy cercano y aquí están las palabras de toda la ciudad de todo hay una pequeña sorpresa Francisco porque no es sensible yo a ver está claro que el reconocimiento de la afición lo tienes eso te lo guardas para ti creo que también es un verdadero triunfo y si cuando uno tiene cuando las circunstancias lo brinan y hay un reconocimiento que se ha visto a las demás de su compañero a margen del cariño se ha visto mucho cariño a todos los profesionales y más a salgaros pero ese reconocimiento de los verdaderos profesionales también es lo que uno se lleva y vamos a escuchar a un profesional que vamos a ver en un pequeño vídeo que ha mandado de su empresa al que te une una amistad y además te procesa muchísimo cariño nos vemos compañero no se está en alto ¿no? bueno Francisco quiero darte la enhorabuena más de 20 años de la alternativa te conocí cuando era un niño y la verdad que ha sido una trayectoria realmente espectacular ha dejado constancia en todos los pueblos del mundo de tu tolería de tu capacidad de superación de tu sacrificio y ha sido una importante figura del tolero es el momento del balance de las enhorabuenas y también del reconocimiento de todos por eso todos los que nos consideramos amigos tuyos estamos muy contentos de este reconocimiento que te hace en la juventud de Aulina de Jaén que lo disfrutes que sigas disfrutando de esta maravillosa vida que Dios te ha dado que disfrutes de tu familia de lo que has hecho y una recomendación una vez te dije en el patio de caballos de ronda que en la gollezca siempre debería haber un ribera ordoña así que yo estoy convencido que volveré a verte vestido de gollezco saludos amigos y aficionados saludos a la organización la juventud de Aulina de Jaén por esta gala esta gala de limón que homenajea un compañero y amigo Francisco de Granada también saluda al presentador y amigo de Diego de Puerto Aral quería dedicarle unas palabras de recuerdo y de reconocimiento al maestro y compañero Francisco por estos años que ahora está viviendo ya desde hace poquito de día una retirada una despedida en su tierra querida como es ronda y esa plaza de todos los paneles demás que es tan bonita por el tiempo por eso es una delicia de plaza quería quería reconocer también quiero reconocer públicamente todos los temas que te conocemos el motivo de de tu merecido descanso de tu merecido reconocimiento ya por todas las geografías del mundo me parece que esta gala está homenajeando muy cariñosamente como no puede ser de otra manera por tu sensibilidad de subir fuera de la plaza por lo que ha aportado en el mundo de todos hemos conocido poco porque la plaza entrega tiene gran capacidad y ha habido muchas etapas de tu vida duras lo que te ha costado probablemente debatir el cobre con las figuras máximas no dejar de la pelea no dejar de la otra es importante que te ha costado por lo que haces este libro que es muy alta y aquí y aquí padre y padre y sacerdadera este orgullo de tu libro un fuerte abrazo compañero agradezco muchísimo que Jaén la gala y la cultura y todo el pueblo que te esté entregando contigo hoy y me sumo hasta si hasta que hay hasta muy alto en el mundo un fuerte abrazo que bonito tener el respeto de mis compañeros porque al final a un torero el único que lo entiende es otro torero eso me da cuenta hace mucho tiempo lo único que puede llegar a saber lo que un torero siente cuando está bien cuando está mal el miedo la frustración la rabia la pena es otro torero que el torero pues te demuestre su respeto y su cariño yo para mí es lo que más valor me llevo de ser torero que creo que soy un hombre absolutamente privilegiado con lo que he vivido y si además esas palabras viene pues de un torero como Juan José el maestro que para mí es un torero que es cuando lo comento que estás así tienes que pensar en él y es motiva no? motiva de este tío que es lo que todo que está superando cada día y que hable así pues la verdad que no me puede nada más que llenar de orgullo de emoción más que todo merece la pena más de 500 cosas ya te lo lleva Juan José después del peinote es una barbaridad para mí lo del maestro yo se lo digo y la verdad es que es bueno es mío porque es que es que no sabe no os podéis imaginar lo que esto era el doctor y si te falta un ojo o sea y lo que hace y esa capacidad se dio todas las tardes yo le digo bueno y se ha hecho el arriesgarlo todo por el todo la verdad que es una lección de vida que a mí me da constantemente la capacidad de sacrificio de despliega de superación es digno de digno de totalmente de acuerdo con esa afirmación Francisco y me quedo también con lo que ha dicho bueno pues Enrique bueno eso de que haya siempre un río Ardoña no tenemos un río Ardoña está ahí que está el tiempo que por cierto yo no sé si si te sorprendió pero lo que estábamos en la plaza ha sido hay un par de banderillas que sopló bueno yo te voy a sonreír con Fandy cuando regresabais me diciendo vaya lo que ha hecho dos piebros seguidos y en el centro del ruido no yo digo Dios esto va a acabar fatal David me decía ese poco más corto no sabíamos por dónde iba a salir eso porque yo sabía que había estado enredando porque en casa en Ronda cuando yo llegaba había un carretón de banderillas aquí digo aquí el ratón este está preparando la emboscada efectivamente que la verdad que lo acordó además pero el tío qué capacidad y con las cortas o sea llevaba las largas las normales y de buenas se vuelve tan las cortas está la preparadillo esa vez pero qué capacidad porque no había banderillado nunca ni en el campo o sea nunca en el carro no había banderillado nada y esa capacidad y esa entrega ese detalle ese homenaje y todo yo que digo oye que claro los milagros existen una vez espero que haya fotos bonitas porque no lo van a ver nunca más este es muy bien pero este caso ha citado hace un momento que el mejor diálogo o el mejor entiendo torero es otro torero tal vez esta afirmación se puede sustentar también la mayoría la mayoría de las monedas que han sido los profesionales quitando uno todos 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 estamos es que yo creo que es una la verdad porque después de un momento muy mal hubo unos años que nosotros llamamos perder el sitio no sé si os suena cuando pierdes el sitio quiere decir que que te ves que sabes que sabes que sabes todo y te la he cogido salió como una excusa para que tal vez si yo he un solo de 40 grados si yo he y se suspende hasta el punto un momento que ese año que digo que no tengo un golpe y me quito de tolear o sea hasta ese punto o sea era el traje dulce me mataba y y menos mal que tuve un gran hombre estoy segura a mi lado y me ayudó me ayudó muchísimo hablándome con su consejo con su compañía con su cariño con su confianza y me ayudó a salir de ese túnel que muchas veces hay poderos que no lo ha hecho por vez pierdes el sitio y vas a peor donde ves el profesor bueno es peor el peor lo ves malo y el malo es que es un demonio y para esa sensibilidad se basta saber lo que es bueno el traje de la responsabilidad y ser consciente de lo que porque el torero bueno no es que el torero no está loco pero un puntito yo no el resto pero un puntito de un cable pelado ¿no? pero el torero se pone el traje dulce lo que tiene es que asumir lo que significa bueno pues sí el traje dulce eso es cierto y eso esas horas antes de la plaza esos días previos el torero y ser ratito delante del torero y pensar en la capacidad de pensar delante del torero eso está al alcance en el torero ese diálogo después de la actividad de la habitación del hotel del torero del organismo bueno pues confluye un montón de sensaciones de resentimiento ¿quién es mejor? se suele decidir que el que mejor sabe cómo ha estado es el propio torero sí después pero si se lo dice otro torero también te puedes engañar es muy malo te puedes engañar yo hago una una comparativa en la plaza en la plaza empezamos en el cielo entonces la gente cuando tú haces un esfuerzo porque evidentemente haces un esfuerzo en la plaza cuando la gente empieza a colaborar el esfuerzo cuando estáis por lo cual aquí de la de nuestra regla empieza cuando llegas aquí pues ya tu esfuerzo ha llegado aquí y la emoción de la gente ha llegado aquí entonces ya le contras los esfuerzos al toro cuando los toleros perdemos el sitio nuestro esfuerzo está aquí pero la sensación que damos con la gente está aquí entonces tú te pierdes un poco y dije con el esfuerzo que he hecho es que la gente no se entera claro no se entera porque tú estás fuera del punto estás haciendo un esfuerzo sobrehumano porque estás fuera no estás dentro no estás metido pero claro la gente la sensación es que no hay nada y cuando pasa eso se pasa muy mal se pasa muy mal y te puedes llegar a engañarnos a que la gente está yo no sé qué quieren yo no sé el toro de que te vas a echar pues pasa mucha gente y tener alguien al lado que te sepa hablar en ese momento y con esas palabras y contarte la realidad muchas veces es muy dura pero es muy importante muy importante y yo ese trance lo pasé gracias a Soy Segura que me ayudó gracias a ese momento estoy aquí si no yo creo que me hubiera ido hace muchos años repasamos un poquito Francisco bueno hemos visto imágenes parece que fue ayer pero no fue ayer otra vez parece que era aquí he pasado un montón de días de años pero sí está claro que viendo las imágenes de inicios hasta ahora ahí yo decía la introducción que hay una una renovación dentro del mismo Francisco de Veracruz y creo que eso es muy importante para llegar a esta tabla mantener la ilusión del aficionado es uno mismo por supuesto pero siempre dando argumentos nuevos y siendo fiel a uno mismo es un compañero de muchísimas cosas yo creo que es normal cuando tú empiezas vas a sangre y fuego vas a estás ahí a ver que te acabear constantemente hay un momento que tienes que ubicar esa presión primero que no es buena porque no te deja desarrollar todo lo que lleva a la vida pero aguantar esa presión un día otro día otro día eso tampoco entonces explosiona si es verdad que los toros necesitan 3-4 años de la vida de la tierra al toro porque no vi al toro del mundo pero luego explosiona hasta unos años en esa explosión yo voy a dirigir a buscar futuro y desarrollar lo que lleva dentro y lo que siente a mi me ha ayudado mucho bandería yo creo que cuando empezaba bandería empecé a recomponerme y a siempre se realizó cómodo bueno era algo que siempre quise hacer la verdad cuando yo empecé me hice bandería yo dije mi abuela y mi abuela me estaba olvidando pero me decía que bandería también para que yo te dejara bandería si es de eso de dinero que mejor que no lo hagas luego con la edad yo estoy perdiendo la frecuencia ya no estaba mi abuelo y yo digo pues yo voy a bandería empezó así pues me estaba con el funding en un festival que organiza en Granada un día me pidieron un par de banderías en Barcelona y empezó como una cosa entretenida un día esporádico y tal y cuando me di cuenta me vi bandería los doctores míos todas las tardes la verdad que la cuadería tendría que estar claro la cuadería la cuadería la cuadería ya a los picas a los sindiaticas también ya a los bolas la cuadería ha hablado de ha citado ¿no? bueno lo vuelvo decías en el vídeo bueno voy a intentar intentarlo menos mal ese fue mi gran acción porque venía yo tres años y se lo dije a mi madre yo le venía diciendo pero bueno me cansa decir quiero ser torero es normal porque nosotros de hecho el domingo el domingo pasado estaba en la cama he hecho polvo y lo por todos lados ya no podía moverme la espalda el cuello también es verdad que me tomé una copita el sábado donde todos se juntan una una cuarta una detrás de otra entonces me he pillado una decía ¿no? y y de pronto estoy en la cama de pronto oigo al hijo de un amigo nuestro se llama Manuel con cuatro años Carmen cobre metete de burladero la otra cojo mi cacote y voy y me he dicho en esta casa no para entonces mi casa decir que yo soy el torero pues era mal y pero claro yo lo venía diciendo lo venía en mi casa claro y ya con tres años hablaba un día con mi madre y una mamá que ya lloró su torero y la madre me dijo vale mi casa cuando ya insistí mucho y aún mía seriamente hablé con ella me dijo díselo a tu abuelo ahí vino ya y le dije no se lo puedes decir tú díselo a tu abuelo eso ya eran palabras mayores y entonces mi abuelo vino a Madrid y me dejó mi madre en el salón de casa con mi abuelo papá bueno mi madre llamaba a mi abuelo peligro peligro y mi abuelo y mi madre calucre nosotros siempre hemos tenido en casa yo era picu mi abuelo era bobo galletano es bolita porque era pequeño era pubolo a lanzar cierto fenómeno pero el pequeño era una mora no lo habéis visto y y dice peligro Frank quiero hablar contigo porque estaba pasado y no se habían hablado y me quedé con mi abuelo y estoy a punto de decirle realmente no tengo nada que le digo que si me llevas a dos más dólares no hace nada que no y la verdad que fue un día de los días que peor lo he pasado en mi vida y me dijo bueno picu dime ostras pues mi abuelo siempre hay un no se sabe que lo conocerán aquí imponía mucho respeto mucho respeto y yo no bobo que es que lo que yo quiero decirte es que quiero intentar ser por él y eso le gustó eso le gustó porque decía que ese historiador era inconsciente lo más normal es que no llegara a nada y el resto fue quien te enseña ya fue muy mal profesor no fue muy mal profesor como genio como genio que era porque el genio es el genio de los genios pero como profesor era muy malo muy malo y muy exigente muy exigente muy exigente horrible tan exigente que cuando estábamos viviendo en el campo y me dijo mañana ya me dijo que grababa en Ronda el 7 de agosto que era San Cayetano mañana vamos a Madrid a encargarte el estriollo imagínate la ilusión que te digan eso que me hicieron y me dijo pues piensa el color y el dibujo del bordado pero el bordado tiene que ser en plata no quería plata yo quería oro me quedé callado acá no fui capaz de decirle cenábamos y tal después cenaste y digo oye oye o yo quiero que sea oro no quiero que sea oro no un plato fui a dormir yo toda la noche me vine enseñando con mi estilo como quiera que fuera montamos en el coche no había aves montamos en el coche a Madrid y a mi no le pregunté dos o tres veces pero ya porque yo quiero oro plata me lo entiendo porque la gente busca la plata de hecho es el único vestido que tiene plata yo quiero oro y oro y por qué y por qué y ya me dijo mira lo normal es que no llegues a nada y esta es una profesión muy difícil la más difícil y normal es que no llegues a nada y si te tienes que meter a banderillero ya tienes tú esto prepara y me lo hice no puedo creer estoy contando esto y y ah fui hundido alzaste ¿de qué color quieres? y hoy día hay plata porque van de lleno como si iban a estar a regular ¿no? y me lo hice no yo era mi abuelo era la realidad pura y dura y en todo era la realidad más absoluta y él quería que me dijo mira yo te voy a ayudar si veo que tienes condiciones y te dedicas al todo si no te lo voy a decir y pues no tienes condiciones no puede ser todo eso y si te empeñas te partas las piedras no te preocupes no te preocupes porque lo hubieras hecho seguro pero como profesor era muy malo muy malo pues al final todos han sido un de oro ¿no? sí menos mal decimos los taurinos que es un dicho a veces popular no le damos mucho importancia pero decimos que es más fácil que te toque la lotería que a veces a figura del padre mucho más mucho más ser programista ser programista ser programista bueno Francisco la alternativa que hemos visto hoy de pasada ¿no? 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 el maestro siempre piensa que siempre ya le atraeció mi padre se portó muy bien con él le ayudó mucho y él siempre ha sido increíblemente agradecido y siempre ha honrado el cariño y la vergüenza de mi padre a través de nuestro ¿no? y siempre ha estado con los pies la alternativa no pudo estar más cariñoso mira que la alternativa la tienes un poquito de goz todavía un poquito que no aquí va en Sevilla ¿no? además bueno había mucho eco de que yo ya sé capaz de saltar ese muro de que me iba a quedar en un chaparrón de verano y él estuvo desde que llegué dándome ánimo dándome calma apoyándome la verdad que no tengo palabras sintiendo su cariño ¿no? unas unas tardes me pasó muy mal fíjate me llamaron a los que toman la alternativa normalmente se les da la opción de escoger juntos los retornos de la alternativa y se les pone el poste me llamaron estaba en mi casa y me dijo camarada oye te digo que al trato de susurín dicen que escoges el que quieras y yo dije no, no yo te sorteo no, no te sorteo y el dolor que todo el mundo había pensado por hechuras por notas por pamplinas y fuera para mí y yo decía lo quiero era todo el dolor de la mano además él sabía que le iba a echar mano y avisó sí atentos que me echa mano cierto bueno aquello quedó atrás llega después Madrid donde bueno lo hemos comentado a partir de Madrid se informa no sé por qué le llamamos el cartel que desagradable José Lito es mi confirmación no se quita la montera el tío que desagradable que desagradable como el tío verde mira que somos amigos ahora es un torero que siempre ha admirado admirada pamiela de las cosas que sorprenden cuando toma la alternativa es que de pronto ves al lado a ese torero que es tu espejo que has admirado que ves fotos que ves tus corridas todo lo que sueñas te vas a poner y de pronto lo besas aquí y lo besas en el otro lado a José Luis Clafón lo besas en Madrid yo llegué y bueno y fue tan desagradable que gracioso también lo recordamos y luego la verdad que se contaron fatal los pites que hubo allí nos lo pasamos mucho tiempo estuvimos a punto de pegarnos y todo luego ya nos decimos y por qué sale ese nombre de los tres tenores porque te he ido a cantar no, ni me va a ver te vas a ver bendito tu vida pues estaba de moda en ese momento un concierto que hacía a Barotti parte del domingo y José Carrera y pues no sé alguien lo puso hizo gracia la verdad que podíamos había feria que trabamos el mismo cartel dos tantos impresionante la verdad que fue la verdad que fue una época muy la gente respondía la verdad que era una época del correo maravillosa la gente todo la verdad que era vivido lo mejor del correo y y a este momento ahora estamos que es más complicado una crisis en cuanto todo suma lo resta pero esa época fue además de una competencia salíamos los tres a los que se dejó cada tarde yo recuerdo una de la historia todo lo que más tensión y de más fuerza que yo he vivido fue un mano a mano con José Luis Carrón nos cogieron los sextos tenían una paliza o sea acabó de un lado yo pero yo tenía motocomía o sea una paliza sangre por todos lados voy a entrar a ser mediante saltú vale ahora entra para la tonía pero saltú pues bueno o sea aquí o sea fue de una tensión nos despintaron fue increíble la verdad que fue fue la foto de la noche Valencia eso fue en Valencia en la febrera de julio una apropiatoria de Juan Pedro Ponce por tu una oreja José Luis de ninguna y otros Francisco comentabas antes también ¿no? es que repasar tantos años en una has dicho una hora y algo sí sí vamos a acabar antes la bruja bueno a ver los avisos sí sí están por ahí bueno pues hablabas de de las baterías pero hay un momento en tu carrera que no te inicio que decides llamarte paquil anunciarte paquil de la otra es otra cosa que yo tenía que yo tenía adentro lo que pasa es que cuando mi abuelo yo me quería llamar paquil desde el primer día pero mi abuelo me dio me dio mucho apuro lo conté con un amigo y tal y me dijo Gerardo Doñez ¿quién se puede llamar Gerardo Doñez? yo creo y y le dije un poco con mi abuelo pero esa finita tenía adentro y nos llamaron me llamaron cuando nos llamaron para para hablar de la tenativa al hijo de Damaso y se hizo un cartel que se había dado muchísimo en la época de mi padre que era Damaso bueno Paquilri y Damaso Manzanares y la verdad que pues Damaso se llamaba Damaso González Manzanares José María Manzanares y yo le he dado a lo mismo y pensamos yo le he dado por lo menos un día anunciarme para que no le he dado paquil y tener el cartel igual que ese cartel que se dio tanta tarde y la verdad que pues estuvimos pensando que iba a ser ese día pero oye de pronto empezaron a anunciarme paquilri empezaron a pedir prensa paquilri paquilri y di la oportunidad de ir de cabeza ¿no? yo fui uno de los que a nivel de prensa mi amigo que llamé Francisco ¿qué es la esto? sí, sí lo puedes anunciar lo recuerdo perfectamente había siempre habido mucha gente que me ha llamado maquilri y la verdad que siempre me hizo mucha ilusión claro por oportunidades hay que cogerla un homenaje constante a la figura de tu padre ¿no? por cierto hay otro homenaje también dentro de todo lo hablado de tu trayectoria que levantó cierto morro ¿no? vamos a llamarlo cuando a los 18 años de España te vas a pozo blanco y matas una corrida del mismo hijo pues mira lo hice porque me salió mal la verdad que me salió mal porque lo hice por quitar el morro ¿no? porque siempre ese toro no pasó blanco yo hacía una reflexión ¿no? si el cliente de mi padre que sea en Sevilla yo no hubiera tocado nunca en Sevilla las plazas no cogen cogen los toros y cogen los toros porque es su obligación o sea tampoco puede culpar un toro por coger un torero al revés cuanto más nos tiene a coger mejor entonces por quitarle ya el morro por quitar la mistería esa cuando nos anunciamos luego se me fue un poco de las manos luego ya estaba metido y para quitarle la de más importancia de la ganadería que nosotros no culpamos a nadie en mi casa culpo a nadie mi padre era torero los toreros sabemos lo que lo que nos a lo que nos arriesgamos y estoy convencido que si mi padre lo hubiera dicho sería oye te tienes que morir ¿cómo prefieres morir con la gente de coche un infarto me lo hubiera dicho yo en la plaza eso era una forma de pero me salió muy mal porque la verdad que si creo luego más modos pero bueno la mente humana galletano no quiere crear un bello no y se lo alabo porque la verdad que se genera tanto que lo que tú haces por no darle importancia al revés se te también se me puede dar mal completamente y se convirtió que ya que no fue una experiencia que la prensa que la maldición todo un arroz otro tipo de ya sé ya sé que es mejor que la prensa tonta ¿alguno atoramiento? no tu compañero sí algunos no todos no se puede generalizar pero vaya pena compadre que momento eh bueno hay algunos que son muy peligrosos no a mi me meten en el saco que ya no a ti si estás aquí ¿qué saco te lo meten? en el de los regulares lo regularé es muy importante en Melilla hay una bueno de verde que va a ti te gusta la verde a mi me gusta el rojo eso es tenemos nuestra diferencia él es de Triana yo de los Gitanos por cierto por la noche unos quieren otros pueden en la madrugada en la madrugada nos mandamos mensajes baño a baño que te he dado la campana no pues te lo he dado yo a ti intentalo si puede el miércoles salto a los panaderos esos son otros temas que después hablaré también una pincelada de Semana Santa daremos pero Francisco decías en el vídeo en la entrevista que te hacía esto que nunca pensarías o que nunca pensabas que ibas a estar a la altura de tu barrio que ibas a alcanzar cota yo no voy a estar nunca a la altura ¿lo seguís planteando? pues patirí patirí que son palabras muy fuertes como tolero desde pequeño no tengo tanto recuerdo de lo tolear pero lo que ha sido patirí en el toro piensa que patirí en la época en que tuvo patirí y los toleros que había cuando estaba patirí y además que mi padre jamás consideraré lo único que espero que subió según el resto convenciéndole estamos que si no está seguro pues ya algún día se lo preguntaré espero que dentro de mucho pero la convención habrá que tenerla estamos ya quedando yo aquí y el maestro también igual imagínate la verdad que uno no quiere morirse pero morirte pensando que están esperando nosotros para hablar de esto acojono un poquito más hablando de el maestro Ordoye y mi tío Luis Miguel si yo conmigo Luis Miguel tenía una relación súper estrecha y me llamaba y hablaban muchísimo y luego las tardes que no salían las cosas primero me llamaba mi abuelo y luego me llamaba mi tío si lo pienso es así mi abuelo me llamaba mi tío vale pero el que me llamaba y Luis Miguel lo venía entonces era joder no que más suave pero que era peor era peor con mi tío Miguel tengo una una anécdota muy graciosa si me la permitís dentro de mi ignorancia tenía yo 17 años había debutado en Ronda y se planeaba vivía prácticamente ya en Soto Grande y tuvo unos días y me fui a ver y en su barco tenía un barco que se llamaba El Molusco y le pregunté estaba el otro color y le pregunté yo tenía ignorancia de la juventud ¿cuál es el truco para irse a Portagallona? y yo me llamaba pariente o sobrino según le daban mira pariente es muy fácil Luis Miguel era otro género era una persona que ya decía mira pariente es muy fácil primero tienes que reunir todo el valor que tú seas capaz de reunir para tomar la decisión de irte a la puerta de Chiquero una vez que estás en el burladero y has reunido todo ese valor necesario para tomar la decisión de irte a la puerta de Chiquero empezás a andar entonces vas a llegar a los medios cuando vas a llegar a los medios y vas a ver un agujero te van a entrar serie a dudas de tapar el agujero y volverte para atrás tienes que hacer acopio de ese poquito más de valor para pasar en los medios del ruedo y seguir caminando hasta la puerta de Chiquero si ya has hecho eso ya tienes la mitad del camino andado porque estás en los medios entonces cuando llegues a la puerta de Chiquero tienes que ponerte de rodillas ni muy cerca ni muy lejos a ver y yo muy cerca o muy lejos como es y dice bueno ni muy cerca ni muy lejos entonces donde tú creas que es el sitio idóneo te pones de rodillas y entonces le dije al señor que está en la puerta que anda y lo importante 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 que cuando salga el toro el toro pase por un lado y tú te quedes en el otro me quedé con una cara de punto ahí hemos visto unas imágenes o si te observaba acentamente unas imágenes que han visto ustedes la que estaba Francisco y el otro lado blanco y negro y los mismos movimientos bueno y por el mismo las genéticas bueno eso del lado pero bueno eso lo decide ahí lo decide yo creo que reacciona pero en contra de lo que se diga hay que pensar delante del toro delante del toro no se piensa son mentiras delante del toro reacciona reacciona a lo que has aprendido a lo que vives a lo que sientes y a lo que has entrenado mucho pero eso viene a aportar a yo la eso no puede pensar en nada y ahí lo que es la última sensación que tengas si ves que se inclina de un lado a otro y esperas que pase por el lado y te quedes en el otro Francisco hay que hablar de la gollezca o de muchas gollezcas que han sido muchas la de tu mano la de tu mano la del año 2002 hay muchos sentimientos muchas condominaciones no se con cual te quedaría en esta última ya hemos repasado algo la gollezca es es que son distintas todas tengo el gran privilegio de haber sido el segundo toquero que más gollezcas ha estado el primero de mi abuelo en 18 y este año yo me he quedado en 16 no voy a permitir que todavía nadie más aunque mi hermano lo tiene claro está igual pero no supera yo creo que tampoco me va a igualar y la verdad que la gollezca cada año es distinto o sea ese es un sueño la gollezca es un sueño la gollezca es la gollezca es la gollezca todos soñamos contra la gollezca lo que se siente allí es junto las sensaciones el verte en ese marco esa plaza y centenaria es algo pensar que están todos los dueños ahí también su esencia es que él ronda mi especie y la verdad yo he tenido muchas veces muchas veces Manzanares ha entrado conmigo mucho porque es el tercero que me ha historiado y el año que lo repasé el día que salió anunciado la primera llamada de Manzanares padre sí si se me ha dado aguantado y los dos como yo me cago un punto a José María José María José María José María de las primeras personas que José María le dijo que quería hacer el tercero fue a mí en toleaba en en Almagro con su padre y se vino conmigo a la minación con el padre que fue a echar la siesta y estaba aburrido y se vino conmigo él tenía 11 años y me dijo yo quiero ser toleado yo no quiero necesito yo voy por el campo y con los tole no me dan miedo entonces ya está hecho de hecho bueno esa vinculación tú eres testigo de su alternativa y testigo he estado en Osama ese orgullo con Enrique y salió el padre tuvo un gesto de tole o no es que el maestro la verdad que fue el que jodó nosotros nos hemos mirado y fue un día muy especial que yo de los días bonitos y orgulloso de haber sido tole para poder estar ahí un secreto si te dan a elegir la goñezca o un domingo de la suelección así uff una te tenía que tocar que fuera aquí es que tolaba todo por eso es que es difícil es difícil un torero tiene que tocar uno que quiera hacer algo en esto tiene que tocar un torero en Sevilla y la goñezca y desde el resto viene el caño pues de ese resto vamos a hablar porque había plazas donde la responsabilidad se sentía de una forma había en Pamplona por ejemplo esto es un caridísimo sabes a lo que va a mí el día es de grande eso va muy mal a mí nunca es tan grande ¿no? nunca es tan grande pero allí sí va de grande Pamplona bueno lo entiendo lo demás pero bueno lo dejamos ahí pero el caso es que en Zaragoza que ya hemos hablado que había un cierto cariño había un matrimonio y bueno por la ficción por esa plaza dentro de que no eras especialmente cariñosos conmigo pero pero luego cuando las cosas salían se entregaban muy fuerte también Madrid ha sido una plaza muy importante para la gente dentro de que la victoria en Madrid ha sido muy duro siempre o sea también Madrid en el paseillo me insultaban literalmente pero era un reto o sea era de igual en otros sitios ahí en Madrid era nosotros para acá pues yo para allá ¿sabes? era pero Madrid para mi carrera ha sido muy importante muy importante Madrid y yo lo tenía también tenía también muchas plazas gracias a Dios ¿no? que si no como si dices tres mal vas ¿no? porque cuántas plazas hay Bilbao me dio mucha pena no volví nunca más yo creo que Cayetano tampoco va a volver ya se lo dije además voy a hacer lo mismo que tú digo pues ya no volví o sea que lo vayas asumiendo que no voy a caer en los todos en Bilbao así que es una pena esas cosas cuando la política se mete en los toros ya no los toros están al margen de la política y es una pena pero bueno así están las cosas ¿sabes quién debería de no volver? el presidente ¿no? bueno es que es un impresentable yo creo que los presidentes no debería de volver ninguno es una vanidad mal digerida yo los odio a todos la verdad algunos no pero son muy poquitos pero la mayoría ¿cómo nos tratan? tratan como si tomamos delincuentes ¿cómo tratan al público? de tonto o sea el que paga la entrada se tratan de tonto porque pide la oreja y él dice que no es que ellos van a darle categoría a la plaza no el gusto categoría dada al público que viene a la plaza que viene y que el público sabe lo que quiere y valora lo bueno y apruebe lo bueno lo que le gusta por lo menos también lo importante es el doctor apruebe lo que te gusta y tienen una vanidad tan mal digerida la inmensa mayoría de los presidentes y hacen un daño es que no los quieren además es que ¿cuántas tardes escuchamos fuera, fuera, fuera? ¿cuántas tardes el año siguiente o otra vez el mismo presidente? Bueno, vamos a romper un avance porque algunos no saben buenos Sí, claro yo tengo un reloj que está roto y da dos veces perfectamente la hora de un reloj entonces ¿sabes que son las dos de la tarde la dan clavado? Hay gente buena en todos lados a este presidente al presidente con respeto al rodeo o gente muy buena igual que periodista no lo conocen con el vitalito de reloj como ha echado es bueno Francisco no sé si estás de acuerdo ¿no? en esa corriente en esa afirmación que en los últimos años ha aparecido un Rivera más en Gordberg ¿estás de acuerdo con eso? no lo sé yo siempre no soy capaz de juzgarme no he sido capaz nunca hago mi autocrítica así además no he sido nunca conformista pero no soy capaz de hacer afirmaciones para eso ya hay mucha gente y mucha más capacitada seguramente no lo veo capaz de hacer en las banderillas si te has metido pero cuéntame un poco ¿capote o pulenta? el calor no no sé como si yo tengo dos hijas ¿a quién quieres más? el rodeo es capote y es pulenta el capote es el capote es muy especial es muy difícil el capote de radio con el capote es muy difícil muy difícil y a mí me encanta ¿no? lo que pasa es que el coro tiene que poner muchísimo en su parte y la pulenta es un montón la pulenta la pulenta es para no se puede quitar nada pero aunque te quedas con el toro bueno ¿y con los aviones los aviones sueltos? no yo suelto mis chimes pesan mucho porque así yo juego mucho con el peso pesa muchísimo pero así los domino más los vuelos al final lo que domina un toro es los vuelos pero grandes los chimes tienen que ser grandes te digo yo que trabajaba con una mulequita al principio que se podía colgar en el retrovisor del coche pero si pierde belleza pierde belleza y al final el toro es la belleza que se puede dar todo lo más lo que pueden los vuelos los recos de la puleta y la bamba del capote los chismes tienen que ser grandes o con una capa de un filtro pero tienen que ser grandes y que se puedan dominar siempre claro no es que si no domina si no ha salido eso si no dominas tus chismes es como si vas a la que va a asistir no es verdad o decías ahí en esas imágenes que que es donde realmente que has sentido siempre delante de todo no ha existido nadie más tú y el toro el toro y ahí es donde más miedo pasa donde más peor rato llega a pasar pero cuando estás delante de todo el sector que se crea esa unión y participas a lo que él va siente que te permite que tú le permites a él es que eso es un poco para contar pero por nada o sea que es que usted ahora mismo se muere usted y me muera ya y ya no quiero sentir nada más yo creo que es lo más grande que me ha podido pasar a mí y mirad que he vivido cosas especiales ¿no? y bonitas pero estar en medio del ruedo con un toro no se puede parar no se puede dar no se puede dar lo único que atropongo a eso es abrazar a mis hijos y el resto a la cola le damos una ovación porque más sincero no se puede hablar cuando las palabras salen del interior cuando las palabras salen del interior pues básicamente fluyen solas fluyen con tanta cercanía como decíamos en esa intervención para hablar de la sinceridad Francisco no sé si te ha dado tiempo como ha sido en la semana en casa ¿cómo te gustaría que te recordaran el día de mañana? espero que bien espero que me eché de menos es que eso no te gustaría que te recordaran ¿no? eso no no tengo ni idea no tengo ni idea pero bueno me quedo con el respeto que me han demostrado siempre ahí está y pues a lo mejor se ha hecho mal más patente ¿no? a la tarde un compañero me ha bonitado todas las cosas que estaban bonitas que me han dicho porque se veía que se veía en el corazón ¿no? oye todavía hace 1800 coge a Toro y llegar a las plazas y las plazas se llenen es que eso no hay nada más bonito ¿no? yo lo que he intentado es siempre respetar al Toro por encima de todo ser buen compañero respetar a los toreros ser dignos de mi sangre ser dignos de mi madre de mi abuelo de mi tío y y mira se emocionan todos gracias Francisco hay hay un momento en los que la gran mayoría voy a poner un 99,9% que nos sentimos bueno enfadados inclinados no sé llámalo como quieras porque algún que otro indeseable cuando estabas de sembrar de la vida y de la muerte con la barriga de él como tú de forma sincera le llamas una una operación para pedir una cesárea en el mismo sitio periodo no es que haya visto muchas cesáreas pero alguno que otro indeseable pues soltaba bueno sin mil cosas y eso evidentemente te llega me ha llegado alguna yo estuve muy mal mucho tiempo o sea la última semana de ¿cómo se llama ese? ¿el hospital de...? no el hospital no el estésico que es un no llega a ser opio pero ¿cómo se llama? por fin de más fina hasta los mismos ojos que es horrible recuerdo como me sentía y claro todo eso pasó he pasado muchas cosas y yo muchas no me enteré ¿no? pero es que la gente es mala la gente es mala ¿cómo se puede la gente alegrar de la muerte de de cualquier persona? pues de un niño o un cáncer ¿no? de un torero que está ejerciendo su profesión que no es un asesino que no es un violador que no es un terrorista o sea que es un hombre que es un historero y que haya gente yo la verdad a mí me sorprende y me da mucho miedo donde va donde va la sociedad ¿no? de valores que se están perdiendo está todo tan a la alcance a mí me da un poquito de miedo yo esas cosas yo soy más de 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 volver un poquito a atrás ¿no? el respeto en la educación en respetar a los demás en que hoy día vale todo me da un poquito de miedo la verdad con mis hijas la verdad que la gente que se amile de verdad que se puede decir cualquier cosa en cualquier sitio la libertad de expresión está muy bien pero la libertad mía tiene la verdad que es la tuya ¿no? todas esas cosas y hay gente que está una escala de valores de sentimientos también ¿no? porque creo que hay que ser muy mala persona el que desee la muerte a los demás alegrarse la muerte de quien sea quitando los que he dicho ¿no? un violador a la muerte mucho a la muerte un terrorista un pedrastra o un agente hay gente más es que gente nos va unos cometen asesinatos y otros alegrados pero yo los meto en el mismo es verdad que esas cosas las duelen mucho más que las de incluso hasta el Víctor sobre todo a tu familia ¿no? con el dolor de Víctor Valle ¿hay que tener pena por Víctor Valle? no hay que tener pena por Pati y no porque yo soy el autor tiene pena por los que se quedan sus familias sus hijos sus amigos que lo pierden que lo que lo toren por el tolero por morirse en la plaza no se puede sentir pena al revés ¿no? hay que ser orgulloso y hay que darle el valor que tiene pero pena por los que se quedan y los que se quedan esa barbarie la sufre muchísimas esas barbaridades ¿no? que se han tenido que escuchar y luego la prensa también es que hace eco y ponerlo yo no sé si están haciendo un favor muchas veces por esa gente yo creo que hay que arrinconarla y que ni se sepa ¿no? porque ellos lo que quieren en el fondo es buscar cien minutos de boca ¿no? hay algún que otro medio que voy a citar quién que escuchó a la de ABA mi número de visitas por la muerte de una pandemia bueno cada cual que cargue con su procedimiento eso de todo esto que estamos hablando sin lugar a duda marca un antes y un después pero mira el recanso de ellos sobre todo para ti y las familias sobre todo para los días se tuvo otra jornada en mi gola que no pero me partió así moral nos unan y estuve también ahí hace muchos años y eso estuve también para ver ¿se fue tu bautizo? ese fue mi bautizo de hecho el día antes de ronda yo llego a otra temporada y la mato con flor el día antes estaba pensando este año me pago el peaje queremos a ver si no vamos a meter la patita bueno así que no es lo mínimo que voy a quedar ser una voltereta los dolores la ruptura de fibra no pero que el peaje se pague es el precio que tenemos que estar listos a pagar y el precio que paga y el tolero tiene que armar su sangre de los dolores si no porque yo como que muchos toleros me acuerdo que me acordaba segura y me decía enhorabuena pues segura habla así y enhorabuena tolero por fin y oye que yo aquí me decía ah recorta una lato de la chor oye que aquí tengo yo una que me dio en el puerto pero la persona sí fue gorda buenísima y estaba encantado el tío y yo bueno pues no sé hablando de todo ese peaje del año ¿te ha quedado algo por hacer en esta temporada de la despedida? sí ¿o ha colmado? ¿o ha colmado? no que va una cosa una pena me voy con mucho me voy con mucho por eso el artista es el tolero a los que he escuchado porque te vas con tenía que haber banderillao mejor tenía que haber tolerado mejor con el capote tenía que haber tolerado mejor con la bombeta tenía que haber matado mejor más toro podría haber ido otro día más podría no pues algo que te haya gustado porque de momento no hoy disfruta un año disfruta desde Sevilla Sevilla pues Sevilla había sido hoy día si me quedo con un día así Sevilla está aquí pues la fría las plazas arriba con Cayetano con el Juli era un día que además iba a marcar lo que iba a ser en Sevilla también jugaba parecía una barbaridad pero si ese día la cosa me hubiera salido parece que mi vida profesional me hubiera sido menos ¿no? por menos nos lo planteamos así nosotros en casa y la verdad que salió salió como tenía que salir cuando vimos el planteamiento de la temporada y ya observamos que vas a Sevilla que vas a a Madrid ya sabíamos del compromiso interior yo para afrontar esta línea que yo salió bastante bien sí pero ya salió a la tarde en Madrid sé que tuviste un pequeño contrativo con el añadidito ¿cuándo te pasó con el añadidito? a la hora de ponerte no está en Madrid en Madrid con el añadidito con Antonio ha tenido otro problema con el gasto de la empresa con el mismo con el paladrapo de la empresa pero sí no sé más que el problema ¿tú has parado a la compra ahí un problema? ah pero eso claro me peleé me peleé me peleé mucho y me quedé sin pelo y tuvimos que poner un poquito de paladrapo para que el tornillo cogiera claro pero ha habido peores bueno sales de Madrid sales de Madrid con el reconocimiento de las que usted va para no pesar de salir de Madrid salir de Madrid que me quiten para mí es un éxito tremendo no se imagina Madrid pocas plazas han tratado tan duras como Madrid algunas peor pero Madrid Madrid es un pesadillo es una fuerza con esa plaza es un oro es un oro esa exigencia lo que en Madrid es tienes que sobreponerte porque la gente va en contra igual que en todas las plantas ahora la gente va a disfrutar en Madrid van en contra o sea quieren que aquello no salga entonces tienes que sobreponerte a todo eso entonces salir y que no piten en Madrid es cortar una oreja a la otra de esta forma en ese sentido yo he sido siempre un tonero un vídeo un poquito rebelde en el momento que te han tocado la figura la saco de la cordilla bueno no 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 tiene ochata en la casa creo sí, sí el problema no puede ser ajá y no ajá y no ese es el problema que no puede dar y eso no eso no un ratito aquí de gracia de canso de Dios y yo como me la han enseñado como mi mamá o con perdón y tiene que ser así ¿no? el problema tiene que ser hay que engañarse y tiene que ser chulo ¿no? en el buen sentido pero tiene que ser competencia en el ruedo competencia y respeto respeto a los compañeros siempre a los compañeros que uno tiene sus amigos pero que tenga mejor que el campeón pero respeto siempre y la competencia fuera no queda bueno hablando de cosas de fuera lanzamos al guante Enrique en la corrida gollezca pero yo voy un poquito más allá ¿veremos a Francisco en alguna causa nobre en algún festival? si festivales si me lo planteo o sea festivales no es una cosa que lo vea imposible festivales sí me gustaría además qué bonito no poder colaborar con lo que más te gusta con tu vida que es toleando eso si Dios quiere festivales si si casa si me permite poder festivales ¿casa te lo permite? ¿casa sí? sí si me lo permite a mi Dios si debería estar haciendo un punto ya casa ya lo mando yo con tres niñas por aquí en la tres dos niñas tampoco o dos más grandes yo ya no sé ni lo que tengo bueno Francisco hay una parte de tu vida que yo creo que es una misma un centro una forma de entender la vida no se puede entender como sigamos hablando esta gente se va a dar un mano de todo tenemos que nosotros hay una cosa que es primordial en estos 25 años porque creo que van de la mano porque son la misma cosa es triana triana es bueno mucho tiempo fortadero yo no quiero vestirlo pero es que es triana es yo me he criado triana yo tengo mi corazón y me he ronda y triana y yo me he criado triana y soy de más de triana y el puente y he sido una salida para mi vida y tengo la gratisima suerte de ser un postadero del ísimo que soy de la vida y eso es como tolar la olla también hay una hermandad de San Gonzalo que también te tira mucho yo muero yo muero colombiana yo muero colombiana y bueno de hecho de la foto grande que tengo en mi capilla una es de triana y otra es de triana y la salud y la vida de la cruz soy mucho de los paraderos soy mucho de besos de Buda y eso gusta me tiene como veis silencio ninguna toda de música pero todo todo Francisco no se entendería un matador de toros en este caso Francisco sin esa cosa nosotros en mi casa no hay matadores de toros que yo lo respeto mucho no sé no creo igual en respetándonos pero yo no nosotros en casa y además de donde yo cagaro donde se llama cargamos son muchos buenos los matos yo es no todas las semanas voy a ver a mi cristiano y mi hija que llevo a mi hija o sea no yo triana que somos de allí estamos yo no entendería la vida no sin mi hija sin mi hija hasta que atorear son raíces si yo creo que son que también está el que llegue y se enamore que es el mismo peso y el mismo valor que yo que yo no tengo numerito porque a mi me llevaron de chiquitito y me enseñaron a amar a aquella pero pero bueno que yo es allí me siento en casa además allí sigo siendo el niño a estas alturas todavía sigo siendo el niño y la verdad que esa y va y Frank y pocas veces he escuchado yo que tenía un fracito no nunca ¿y el segundo Frank? Frank yo soy Frank y todo mi gente me llama Frank y soy Frank a mi lo que me sentaba mal era que los periodistas vinieran a tocarme la nariz y me llamaran Frank entonces yo para tocarle la nariz le decía ¿y tú no te mire algo que yo no es Frank? entonces ya empezaba ahí la lucha pero a mi me llama Frank todo el mundo y así gracias porque esteísimo señor que es que una vez me lo dijeron una vez me lo dijeron ya aprendí la decir está rocada está rocada y ya no se lo vi bueno señores yo creo que podemos exprimir aún más a Francisco porque son muchas cosas pero no hace falta ¿verdad? pero la vamos a dejar para una para cuando le dé el puerto de dar una gollita a ver si somos capaces ahora mismo ni se me pasa por la cabeza pero me quien no quiere entrar a la bollita pero ahora mismo ni pero además ha sido todo tan bien que no es posible torero por los cuatro costados Ribero Ardoño ha tejido espejos de lujo ha tenido espejos de lujo donde mirarse ha sido educado en profundo amor y respeto por el toro Francisco ha respondido con profunda responsabilidad y convicción al reto de ser hijo nieto bisnieto sobrino de leyendas de la fiesta del toreo un reto nada fácil como torero Francisco tiene de su padre la raza la tenacidad la disciplina además de un sólido valor pilar básico como decimos en su trauma de su abuelo heredó pues una profunda personalidad fuera y dentro de la plaza y el gusto también por sentirse torero y de Luis Miguel el carisma cualidad que tampoco faltó a su progenitor ni al maestro de ronda Francisco es un hombre que mira al pasado con la misma actitud que lo hace hacia el futuro Rivera que nos ha ilustrado esta noche goza del respeto y la admiración de los aficionados y de los profesionales del toreo Bordoñez desde siempre ha toreado de la misma forma que va por la vida y aquí se ha comprobado de frente y por derecho por eso Paquiri desprende honradez sinceridad profesional su sapienza hoy aquí puesta el manifiesto son fuentes que emanan por amor a la fiesta y por el toreo porque el toreo señores le ha hecho ser algo que en un poco escogido por Dios lo consigue ser figuras de toreomos y toreo enhorabuena aplausos 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 Gracias por ver el video.